Hey, hola, ¿qué tal amigos de Andrés? Bienvenidos a su canal, antes de todo chicos, gracias por estar aquí un día más en el canal Chicos, en el día de hoy les traigo un genial truco que van a poder utilizar en cualquier teléfono con Android Para cambiar su app bar, está verdaderamente muy genial Dejarla como Google Pixel, de verdad, está muy brutal, sé que Google Pixel hace poco escuchamos muchos rumores, muchas novedades Y ya queremos tenerlo en nuestro teléfono con Android Así que en el día de hoy se los voy a traer, de verdad, en la parte de abajo van a encontrar la forma de descargarlo Muy sencillito, la verdad, simplemente entran a la página y lo descargan y eso sería todo Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bam! No olviden suscribirse, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos para más contenido ¡Vamos con el vídeo ya! Bueno chicos, así es como les dije en el inicio del vídeo, vengo a traerles a todos ustedes la mejor manera Y la más fácil de tener es una app bar al estilo de Google Pixel De verdad, está brutal y muy sencillo chicos, en cualquier terminal Claramente los que tenemos los botones en pantalla, ¿verdad? Entonces, muy sencillo, van a descargar la aplicación que está en la parte de abajo Ustedes abren la descripción, le dan click ahí Los envía a la página de Android Studio que está realmente brutal Y descargan la aplicación, muy sencillo la verdad Ok, vamos a encontrar la aplicación, esta es La vamos a tener, la ejecutan, la instalan ¿Y qué deben hacer chicos? Lo único es activar la barra de navegación Muy sencillo, como ustedes están viendo en la parte de abajo Yo tengo mis botoncitos Pero si lo activo, ¡Bam! La Google Pixel, ya está Podemos graduar, aquí nos paramos cada botón Por ejemplo, el triángulo, podemos hacer mucho más grande Más pequeño Podemos correrlo un tanto a la izquierda Un tanto a la derecha Tratar de acomodarlo a nuestro terminal lo mejor posible Y de esta manera, pues, lograr un estilo muy, muy genial En nuestro teléfono con Android De verdad, está muy brutal Me gustó muchísimo este apartado de el Google Pixel Ahí está, por ejemplo, yo dejo este botoncito así grande Se ve muy bonito El cuadro lo arreglo Lo cuadro aquí, lo bajo Y simplemente tiramos para atrás Y ¡Bam! Ya tendríamos esta brutal navbar De una forma muy sencilla Y sin ser usuario root Pues nada chicos, no me queda nada más Sino decirles a todos que muchas gracias por estar en Ando Estudio De verdad, los quiero bastante Los quiero mucho Son un genial público, muy genial Suscriptores, todos, absolutamente todos Dejen sus comentarios por allá abajo Para un próximo video Y hasta la próxima chicos